Estos son los títulos del sábado 23 de agosto de 2008. Ruggilo pagó un millón de dólares a horas de dejar la Conatel. Sospechoso apuro por el edificio Aifra. También se agilizaron otros contratos. Merecido homenaje a Monseñor Ismael Rolón. El presidente de la República, Fernando Lugo, impone una réplica de la banda presidencial al arzobispo emérito de Asunción. Solo en termos y canastas, Víctor Bernal despilfarró 700 millones de guaraníes. Una inédita serenata en ABC. Danza paraguaya de Agustín Barrios, Mangoré, interpreta a Berta Rojas en una inédita serenata en la sala de máquinas de ABC Color. Un gesto noble y solidario de una artista sensible y exitosa. Sin tierras invaden y arrasan reserva de San Rafael. Imputan por lesión de confianza a ex gobernador David Zabaski. Viviendas de Itaipú que ocupan los altos funcionarios serán vendidas. Mateo Balmelli ordenó que paguen si quieren quedarse con las casas. La relación entre Fernando Lugo y el vicepresidente está ensombrecida. Miguel Abdón Zagir admite que hay desentendimiento. En la página 16 encontrará el editorial que trae el título Liberales podrían contribuir para la recuperación moral de la nación. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py En el plano económico, más de 1.200 funcionarios fueron nombrados en los últimos seis meses. La herencia del gobierno de Nicanor Duarte Frutos. En la sección interior encontrará este título. Puentes de la histórica Humaitá reflejan la desidia de autoridades. La comunidad del Ñeembucú no cuenta con caminos de todo tiempo. Y en contratapa esta es la información deportiva. Dos platos fuertes en el menú del clausura. Libertad recibe al 12 y Guaraní al 2 de mayo. Acompañan al ejemplar el suplemento Casa y Jardín y Gastronomía.com la revista del buen comer y la salud.